Saludos y sed bienvenidos a mi canal Hoy partida con Swain en la top lane A ver que me compre los ítems Y vamos con el team Swain, Swain, Swain Vale Que estaba comprobando que no hubieran cambiado Mi hermosa daga del hechicero Que en Swain es OP Los que no me hayáis visto nunca jugar con Swain Os preguntaréis por qué te compras la daga del hechicero Meramente porque cada vez que impacte Con algún hechizo a un héroe enemigo Que lo matan, que lo matan Madre mía, que gente que es más torta que Hola Muy mal Muy mal, muy mal Muy mal, la habéis liado muy parda La habéis liado muy parda La que os ha liado solamente un señor Y esta que se ha quedado aquí quieta Pero bueno, venga 300 euros extra Para mí Podría haber llegado a matar a dos Solo, eh Madre mía La que podía haber liado solo el Twitch Solo hecho de oro Toma Toma, más moneditas Toma, más moneditas Bueno, esto ya me lo llevo Y hala Oro, 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 oro Para mí Vaya hombre Eso a veces pasa Pero bueno Es lo que hay Eso también pasa a veces Vaya hombre Bueno Tiramos de cuervo Que para eso está Y se acabó Que es como tirar de influencias Toma Ahí va otro Necesito más Necesito más Uy Cambió Cambió de dirección Hola Pues otra vez me lo llevo yo Pues nada, nada Voy a seguir aquí cosechando Mis triunfos No, no Yo sigo, yo sigo Si a mí me deja ahí Seguir fedeándome Yo tan feliz Hola, recibe, recibe Hola Si es que no sé Me lo están dejando Todo para mí Puesto a huevo Pues ya está Toma, toma, toma Yo me estoy forrando Estoy consiguiendo oro Cuando vaya a la base Me compra el filo Queda poco para que se acaben Los bufos Eso no lo quería yo Pero bueno Ya está Bueno, me llevo eso Toma Y toma Ya está A mí me lo están poniendo todo sencillito Pues nada Sencillito Ya tengo 1800 Vaya Ya decía yo que la cosa estaba demasiado sin ponerse con los berenjenas Ya decía yo que la cosa estaba demasiado sin ponerse con los berenjenas Pero bueno Cosas que pasan Filo A forrarse No entiendo por qué no he ido a por ella Porque ahora le va a golpear con todo Pero bueno En fin Pues ahí me dan un filo ya de primera Fiesta Fiesta Porque ahora simplemente Cada vez que le golpeo con un hechizo me va a dar oro Lo he conseguido a minuto 6 Eso quiere decir que me voy a comprar la barra de las edades bastante rápido Una barra de las edades tempranera No salió Tiene que haber edado con la E Es que farmea con Soin requiere su ciencia chavales Es farmear ataque básico con un campeón que no es D Como podéis comprobar Pues no facilito No he sido mucho pero bueno Voy a poner ahí el pájaro Que me dará bastante El enemigo asesinado Muy bien Toma Dame más oro Ahora dice que va hacia aquí Toma Gracias Cuervo malo Más oro A ver Dani Creo que eso ha sido excesivo y brutal Pero muy excesivo y muy brutal Personalmente hablando Que se ha pasado tres pueblos En cristiano original Pero vamos Que si se ha pasado tres pueblos Han matado a Nibia Oh ya Vale Y bueno Pues aquí estamos Tiene que tener todavía tibers ¿No? Aquí está Ahí lo tiene Se lo va a llevar de mascota Bueno Al fin y al cabo tibers Una mascota Yo si fuera estos dos Bueno Acabo de ver a Cacix en mid Por lo que Me callo Ya está Tofarme Venga No sabe que no tengo la ulti De los nerfeos No los rave Eso se ha hecho para atrás Bueno Me lleva un minion Digo una cosa chicos A mi me gustaría Enfrentarme A matchups Más diferentes ¿Por qué digo eso? Porque siempre estoy luchando Contra Fiora Contra Yasuo Contra Raven Rara es la vez que O algo que no es a eso Y bueno A mi me gustaría ver Cosillas algo distintas De vez en cuando Voy a esperar Que me salte Voy a ser Más listo que ella Toma No lo conseguía Me ha pillado Sin recursos Me has pillado Sin recursos Colegas Por eso me has matado Y creo que abajo El asunto Salió también negro Por lo que Y una vez más Me ha parecido Excesivamente Violento Es que son Muy bestias Son unos animales Son unos Bueno en fin Que queréis que os diga Si es lo que hay Esta Annie No se lo piensa O sea Esta si ve a alguien Le va a tirar El tibre a la cabeza Le pesa Quien le pese Bueno pues Así es como Ella va a jugar Os van a entrar Por la espalda Os van a meter Un flanqueo Os van a dar Donde no queréis Vaya hombre Bueno Seguimos consiguiendo Gran cantidad de oro Eso me gusta Que la producción No decaiga Que no decaiga La producción Matan otra vez Al árbol A quien se le ocurre La idea del árbol Como supo Eso si Últimamente Con los Pimpollos Da bueno Buenos Buenos regalitos Pero Ya está Vamos a colocar Wars Amigo Por eso Está bastante Cerquita Y ese es el secreto De mirar Con una mano Mientras golpea Con la otra Ya está Farmeado Rallo P Y lo sabéis Bueno Tomá Regalito De Tito Que sé que os gusta Mucho Chavales Otro regalito Del Tito Juan Lo siento Godofredo No hay más hueco Ni en el barco Quiero decir Que nos vamos Por patas Para que no lo pille Porque Madre mía La que se ha formado Aquí en un instante Que alguien Venga aquí arriba A ayudar Porque me da Que yo solo Lo voy a intentar Lo voy a intentar Pero no No me la feo Ya todos conmigo Se retiran Bien Y ya está Vale No hay nadie Bueno si están Eso 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 no quiero Verlo yo Eso me parece Algo muy pérfido Esos Esas sed de Maokais Me parecen Un tanto malvadas Malignas Y todo ese rollo No me gustan No me gustan Nada Vaya Hombre Esta pelea Al final Acabo ganando Yo Pero claro Toma Si otra cosa no será Pero Swain Tiene el defecto De que para tirar Torres Es un poquito malo Quiero recalcar Que solo es un poquito Malo Por no decir Bastante Que hay otros Héroes 20 veces Mejores que él Para eso No corras tú Dame mi extra de oro Yo he visto Los Hello Kitty Aquí Voladores Pérfidos Y me he dicho No hoy Hoy No Toma Sufre Y dame oro Ya subí un nivel Ya está Que pensabais Que no estaba todo planeado Que no soy Mineswain Por nada Chavales Toma Me va que olla Que ahí Hay un pimpollo Explosivo Mortal Danger ahí Mucho danger Y ya Bueno Hacerse un poquillo Más tanky No sé No sé Voy ahí abajo Me toca ahí abajo Ahora El equipo Debería currar Un poquillo Más Está como Un poquito Vago El team Y me río En vuestra Cara No Este ya Vale Que si Suave Chaval Que Que está Que Este tío Está un poquito Mal de la Zortea Este tío Se ha suicidado Aquí mismo Ese tío Llevo Llevo sacando Llevo sacando yo Desde que Comenzó Desde que comenzó La partida Desde la nada Gracias a la daga Con Swain es demasiado Simplemente Es demasiado Es el ítem Principal del héroe Hala Ya está Y nos vamos Voy a comprar el reloj El reloj no suele ser lo mejor Ahora mismo Por varias razones Pero me lo voy a comprar Me gusta esta diferencia De minion a favor Tan bonita Ahí está el twitch Aquí hay tres Y estos tres Creo que En daño En cortísimo periodo De este tiempo No lo vamos a matar Si ya lo sabía yo Que no lo íbamos a hacer Pero Había que Suicidarse Amablemente O quien dice Como no me tiro La linternita Vale Un poco Esta carrera La vamos a ganar La vamos a ganar La vamos a ganar Esta carrera La vamos a ganar Si lo hayan hecho ganar Me hubiera personificado Con el teleport Y le hubiéramos tirado La torre Pero como no me ha hecho ganas Pues nada Se ha podido ir ya Por los caminos De ese mago Optima Está ahí Se me ocurre Otra lo que quiero Mira La saco el cuervo Y adiós Si otra cosa no será Pero en ese sentido Sí Necesito más oro Necesito curarme Necesito puntos de vida Necesito que me deis puntos de vida Bichos Vale Un poquito mejor Ustis ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Hechizos Uh, suerte que tenía yo Lo que tenía que tener Ya que a este me lo voy a hacer ¿No? ¿Y ahora qué? Pues ahora es un kilillo más de armaduras Me hace falta Pues ahora Un kilillo más de armaduras ¿Qué me hace falta? Nada Estoy forrado Tengo cuatro ítems A minuto 21 Y Fira solo tiene dos Estoy Modo Intratable Vamos Y cuando me pongo En este modo Y te sea He pulsado tres veces El zonja Pero a veces Cuando te stunean Pues no sale Esto es más lento Mira, mira, mira Sin comentarios Sin comentarios Sin yomentarios Que a lo mejor no es la mejor opción Pero bueno Yo quiero pushar esto un poco Quiero pushar un poquitín Está acá está Ahora viene aquí Mira Dos contra uno Soy OP Soy OP ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Algún retador más? ¿Quién se atreve contra mí? ¿Eh? ¿Alguno puede? ¿Quién lo intentará? ¿Quién os hará? Luchar contra mí E intentar vencerme Wow Ahí te va el regalito Y ya me voy a correr Ya me voy a correr Porque viene todo el mundo por mí ¿Nos estamos haciendo el Nashor? Oh, Lene Si es que esto es el centro de atención En ocasiones Cunde demasiado Creo que es mejor ahora Realizar una retirada Meramente táctica Pero quedarme aquí a solo Ahora mismo no me convence Bueno, ahora iremos a por la vara de las edades Digo yo La resistencia mágica Y se acabó Y aquí tenéis una build Bien montada Luego ya si acaso Venderemos el filo de la reina Porque no nos hace falta más oro Estamos ya muy adelantados Y cuando lo vendamos Pues meramente Comprarse otro ítem Una pena vender el filo Siempre es una pena Siempre me da pena No es un ítem tan bueno Con su aire Pero es que no puede Con una buena rabadón No es lo mismo Que una buena rabadón En su aire Es muy bonita O un tormento de Leandry Vaya hombre Pero vamos Adiós Adiós ¿Alguien más? ¿Quiere guerra conmigo? ¿Quién más quiere? Guerra con Shwai El poderoso Pero poderoso De nariz Ahora mismo No me va a nadie Quien lo quiere intentar Es bienvenido Pero no creo que lo consiga Toma ¿Se te alejará? ¿Se te alejará? ¿Se te alejará? Adiós Casi lo mató Me he pasado de listo Me he pasado de listo Nunca habéis pasado de listo Pues ya me he pasado de listo Y me está bien empleado ¿Dónde está allí? Ah, está aquí con el dragón Misa haberse pasado de listo Misa haberse pasado de listo Misa haber sido muy tonto Por pasarse de listo Misa no debería haberse pasado de listo Para no ser tan tonto ¿Entendéis todo lo que os digo? Pues traducidmelo Porque yo no lo he entendido Si le puede Tranquilamente Si es que no me extrañaría Que le pudiera dos tres Pero bueno Es que ni tanta suerte Son cuatro Venga, acabemos ya con estos Que estoy ya cansado Que ya mucho curro Haber yo realizado Me voy a ir abajo Porque tengo teleport Y cuando yo volver arriba Venir a tope A tope Tengo tantos objetos activables Acabemos ya No quiero que esto sea una de esas partidas ganas Que acabáis perdiéndose No me apetece No me apetece nada Vaya hombre Nivel 17 Gira a tope Joder Pues no he ido por ella Venga Vamos chicos Vaya hombre La única que me he podido tumbar Estoy ya cansando yo de esto Me estoy cansando y mucho Caemos una vez Que ese es el problema Ha hecho el contraataque Al golpe final Pues vaya hombre Ya me queda por vender Venga hombre No puedes tener tanta suerte No te puedes escapar Por un miserable punto de vida Eso no es justo Y otra vez contra todos Y otra vez contra todos Este equipo no se organiza Estamos alargando la partida Más de lo que deberíamos Lo que no me está gustando Lo que no me gusta Vamos a hacer 30 segundos Esto no va bien Esto no va bien Oh 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 Ay la vista Es que estaba viendo Este farmor de 137 cribs Que tiene Annie Y Au Me explico Poquito bajo Bueno Lo que hay Dice que nos tenemos que reagrupar en Nashor Hombre es la idea Pero Voy a comprarme aquí yo Un poco de hierro Para el cuerpo Que nunca viene mal No se lo están haciendo Bien 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 Eso es ser bueno Y Venga Vamos a ello Vamos a ello Cuidado con los pimpollos voladores De este señor Se están poniendo más nerviosos de la cuenta Mira voy a hacer aquí una gran jugada A ver si me sale Bueno le hemos sacado los osos felices Hostia Yo no entro Cuida con eso Somos peligrosos Somos una bomba nuclear Tú caes Tú caes conmigo Tomar inhibidores Tomar Nashor Y adiós muy buena Bueno ya me iré a tomar La paratía no se puede hacer No hay suficiente tiempo Casi regresan 20 segundos Vengo abajo Me formé todo esto No sé que hay tiempo Para hacerse la partida Tendría que haber ido a colaborar Sí que hay tiempo Sí que hay tiempo Meter yo pata Meter yo pata Bueno Poder pasar En fin Y victoria de Swain Vamos a ver Empezamos la partida Me das a mí Así porque te caigo bien La primera sangre Me permite que me complete El filo de la reina de hielo Rapidito Eso se traduce en una cantidad de oro Muy elevada Farmeo bien Por lo que tengo Muchos más ítems Que mis oponentes Más rápido Con ello ya empieza Un efecto bola de nieve Imparable Y bueno Al final Antes de lograr acabar La partida Pues han estado Haciendo un poco De cada uno por su bola En vez de agruparse Y acabar Que es lo que teníamos que haber hecho También en parte Ha tenido suerte El equipo enemigo Ha habido kills Que se han escapado Por la mínima Pero bueno Al final Simplemente una cazada Realizada rápido Y acababa Totalmente Estazado En fin Like si os gusta Suscribiros Para seguir al tanto De más partidas De más gameplays Y de más contenido dolero Si os gusta Mi canal y mis vídeos Compartidlo con vuestros amigos Con los vecinos Para que pueda seguir creciendo Y si queréis estar en contacto conmigo Agradezme a Twitter O a League of Legends Muchas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós